¡Señores, RTS, el primer canal del Ecuador! David Cañizares, Combate Entertainment y demás. Los invitamos al lanzamiento oficial al estreno global del ID+. Te siento tan cerca como las olas del mar que abrazan la arena con sus besos de sal. Te siento tan cerca que hasta te puedo tocar como el rocío a las flores y la veja al banal. ¿Por qué me haces feliz cuando te siento más cerca? Más cerca de mi corazón. Tú me haces feliz cuando te siento más cerca. Más cerca de mi corazón. Ella y yo cuando te siento más cerca. Ella y yo más cerca de mi corazón. Ella y yo cuando te siento más cerca. RTS, más cerca de tu corazón. RTS, más cerca. ¡Increíble! Y aquí con nosotros también un talentazo nacional. ¡Dobin Cañizares! ¡Qué cool el video! Que se abre reencontrarnos. Ahora sí, con el trabajo realizado. Ese día, las jornadas fueron larguísimas, pero vale la pena. No, estuvo increíble. La compartimos súper chévere aquí en el canal. Me siento muy, muy feliz. Qué bueno, está buenísimo. Súper bueno, una bulla mi gente para el video. David, te queremos agradecer porque realmente en tu canción plasmaste lo que es RTS. Y eso de ahí es muy importante para nosotros y te agradecemos de todo por hacerlo. ¡Muchas gracias! Yo feliz, feliz y agradecido. Muchísimas gracias por confiar en mi trabajo. Creo que logramos una canción súper alegre, divertida. Y sobre todo, que transmite este mensaje tan bonito. Que es que ustedes en su casa están muy cerca de nosotros. Tanto del elenco de aquí como que de David Cañizares. Están súper cerca, súper, súper cerca. Súper cerca, el pano se nace todo definitivamente. Así que vamos a ir por las calles y así, venga, venga, venga. ¿Quieres foto? Venga, venga, más cerca, más cerca. Claro que sí. Pero te queremos escuchar en vivo. En vivo, en vivo y en directo. Claro. Sí, por favor. Porque te siento más cerca, más cerca de tu corazón. Tú me haces feliz porque te siento más cerca, más cerca de mi corazón. ¡Sí! ¡Boma! David Cañizares. Te siento tan cerca como las olas del mar, que abrazan la arena con tus besos de sal. Te siento tan cerca que hasta te puedo tocar, como el rocío a las flores y la veja al panal. Porque me haces feliz cuando te siento más cerca, más cerca de mi corazón. Me haces feliz cuando te siento más cerca, más cerca de mi corazón. Ella y yo cuando te siento más cerca, más cerca de mi corazón. Ella y yo cuando te siento más cerca, RTS más cerca de tu corazón. ¡Boma! 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 Cuando te siento tan cerca, que hasta te puedo tocar, recruita accozes! ㅇ… denen��� AFупas arriba! Y yo cuando te siento más cerca, RTS, más cerca de tu corazón. RS, ts, más cerca. Más cerca No, no, mientras Pero, mientras Uno se está más cerca Páreme ahí, Luna David, uno se está más cerca